y digamos las cosas como son hoy día. Hay las elecciones, las elecciones en nuestros países. Y lo que hay que ver, pura candela, como dicen muchos. En Zacatecas, México, saludos a quienes nos ven en México, saludos a quienes son de Zacatecas y viven en los Estados Unidos. En Zacatecas, esta sonrisa se apoderó de las redes sociales, porque hay manos largas y otras muy largas. David Monreal se volvió viral, él es candidato de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno del estado de Zacatecas. A él lo grabaron no en su casa, no en su cuarto, no en un lugar privado, sino en la calle, haciendo esto. Vea el momento, ahí está. Los odiosos, malpensados y criticones dirán, Riqui, que el candidato tocó el glúteo, el glúteo de Rocío Moreno, quien también es candidata para ser alcaldesa en ese hermoso estado. Pero, pero no sean malpensados, machistas con cabeza sucia, puerca, retorcida y criminal. No, acusar al hombre, al pobre hombre, es una calumnia. En el video se nota, Riqui, velo bien, cómo el cuerpo de la mujer es el que toca la mano del candidato. El candidato dijo, en la entrevista en México, y esto sarcasmo aparte, que fue involuntario, que el video es una mentira y que él es feminista. Bueno, ¿cómo serán las cosas en México que quien salió a defender al candidato Monreal fue a quien manosearon? Es en serio, mire. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me va a faltar, dice. ¡Dáñenme a mí! ¡Dáñenme a mí! Pero al movimiento político que representa al candidato que me agarró, no lo manoseen. ¿Lo estoy haciendo bien, candidato? ¿Lo estoy defendiendo bien, candidato? Muy bien, mire. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias. Es muy respetuoso. Me ha toqueteado, pero siempre con respeto. En fin, lo que hay que ver. Dos aspirantes de ese partido mexicano a gobernadores exhibidos o acusados de propasarse con mujeres. En Morena parece que propasarse no es condenable, sino un requisito para ser candidato. Ahí está David Monreal, a quien exhibieron en este video, y también Félix Salgado Macedonio, quien aspira la candidatura del mismo partido a gobernar Guerrero. Usted, ¿qué es lo que vio hoy día?